Gracias por hablar con nosotros. Antes de todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Cumples 25 hoy, ¿no? Todos me han dicho lo mismo. No, 35. Pero la edad es solo un número. Todo es posible. Hay que trabajar, hay que mentalizarse, hay que desear las cosas. Soñar también está bien, pero yo creo que más desear, desear ciertas cosas. Tenemos que ser capaces de que el fútbol nos enseñe cosas que después lo vamos a practicar en la vida. Que lo practicamos igualmente el día a día, pero el día de mañana el fútbol no va a estar más para muchísimos jugadores. Otros siguen en el fútbol, pero eso no quita de que después tienes una vida diferente. Entonces, tengo una muy buena relación con él. Incluso muchas veces hablamos de cosas del club, de cosas que se podrían hacer mejor. La celebración es cambiada un poco. El tema de la fecha viene un poco en el homenaje. En honor a un poco lo que es las raíces de uno, de mi pueblo también, de muchas personas de mi pueblo, de mi país. Me hizo conocido en el mundo y con el fútbol y bueno, quedó un poco el apodo, el sobrenombre Matador. Que cuando llego a Nápoli, ellos me veían un poco como, yo decía en el Matador, ¿no? El que da la última, el Matador es el que mata al toro, ¿no? En España, el que da el último. Entonces ellos me veían y lo sentían un poquito así, como el que daba el último, ¿no? Entonces, Matador. Yo deseo que las cosas se den así, que podamos llegar y ojalá de la mejor manera y competir y poder terminar en un buen nivel. Terminar ahí arriba, entre los primeros, para, bueno, para el nuevo año después apostar a nuevas cosas. Marta